buenas noches querida iglesia cómo están bienvenidos hoy quiero compartir algo sobre el tiempo de los diezmos y de las ofrendas creo que cada uno de nosotros sabe que es un principio que el señor estableció y quiero leerles lo que dice en segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 dice recuerden lo siguiente un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque dios ama la persona que da con alegría y esto es tan importante que nosotros entendamos y comprendamos que dios siempre espera él quiere bendecirnos pero él establecido en nosotros parámetros o el principio del sembrar para cosechar y esto es muy importante así como podemos ver cuando cosechamos o se cosecha un árbol con sus frutos naranjas y todo cosechamos abundantemente entonces debemos creer creer que dios nos bendice no sólo para nosotros sino también para poder bendecir a otros y esto es clave el principio de dios dice que debemos dar que debemos determinar lo que vamos a dar y lo demos con alegría y esto es muy importante porque dios ve el acto de la obediencia pero también ve la actitud con la que damos de nuestro corazón así que porque no creemos y decidimos poner por obra lo que la palabra de dios dice vamos a orar señor te damos gracias por esta ofrenda padre en el nombre de jesús señor te pedimos levantando nuestra ofrenda en nuestros diezmos padre en el nombre de jesús señor gracias señor porque tú multiplicas creemos que estas son semillas de fe señor que se van a multiplicar señor y gracias porque entendemos señor que señor que la bendición que viene a nosotros señor es para bendición de nosotros y también para bendición de los que están alrededor nuestro padre en el nombre de jesús señor amén esta noche quiero compartir algo con ustedes que es muy importante porque creo que muchas veces enfrentamos diversas pruebas circunstancias y a veces nos sentimos abrumados que el enemigo que realmente la la cosa está realmente súper difícil y no le vemos salida y hoy queremos quiero llevarles un punto de ver cómo Gedeón como dios le enseñó a Gedeón a salir de una batalla que parecía casi casi imposible a la victoria por eso el tema de esta noche es una victoria casi imposible sí y es es muy importante porque Gedeón y el pueblo de israel estaba cautivo por el pueblo de madianita y no 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 tenían esperanza y mientras él estaba recogiendo las cosas y estaba recogiendo trigo para esconder porque venía el pueblo de madianita y le quitaba todo se le aparece el ángel y podemos ir por favor a jueces 6 12 y dice entonces el ángel del señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el señor está contigo mientras Gedeón estaba escondiéndose mientras Gedeón estaba guardando y estaba listo para para esconderse se le aparece el ángel y dice oye Gedeón tú eres un hombre valiente un guerrero valiente y seguro que cuando escuchó eso Gedeón dijo dónde está el valiente porque él estaba aterrorizado con el enemigo y quiero que vayamos un poquito más adelante el 6 15 dice pero pero el señor respondió a Gedeón mire cómo como Gedeón le respondió al señor como él se veía el versículo 15 dice pero señor respondió Gedeón cómo podré yo rescatar a Israel mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia entonces la primera cosa que le enseñó Dios a Gedeón fue que lo primero que debemos aprender es a vernos como Dios nos ve mientras Dios le veía a Gedeón como un guerrero valiente esforzado Gedeón se veía como el más simple como la familia más pequeña aún de su tribu y él el más insignificante pero aún así imagínese que Dios comenzó primero a cambiar su manera de verse la segunda cosa que hace Gedeón y Dios le lleva le lleva un punto que que ya él ya convoca al ejército israelita para enfrentar al enemigo y Gedeón estaba con la duda si Dios le había dicho pero él se sentía inseguro aún era como será Dios me habló Dios me dijo porque dice la palabra que el ejército enemigo era como la arena del mar eran miles miles entonces Gedeón le pide una prueba Gedeón le dice señor si realmente me vas a usar demuéstramelo si y dice el versículo dice en jueces 6 del 36 al 40 después Gedeón le dijo a Dios si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste demuéstramelo de la siguiente manera esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar si por la mañana la lana está mojada con el rocío si pero el suelo está seco entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua imagínese eso ya Dios le habla a mí me encanta esto porque aquí no vemos que Dios se enoja con Gedeón por decirle pero ya te hablé ya te dije lo que tenías que hacer Dios tenía paciencia con Gedeón como muchas veces tiene paciencia con nosotros le estaba ayudando a tener confianza en él porque veía que la cosa estaba realmente difícil pero Dios tuvo paciencia con Gedeón le dice ok hagámoslo y lo que él le pide exactamente y dice que que esta lana de oveja no es que estaba sólo mojada sino que él pudo sacar un tazón de agua entonces estaba empapada era una muestra más que eficiente que Dios estaba con Gedeón si pero después ya que ve esto y muchas veces decimos ay pero Gedeón con esto ya tenías que haber creído que Dios estaba ahí contigo no y le dice después le dice por favor le dice no te enojes conmigo pero deja que te haga otra petición permíteme usar la lana para una prueba más imagínese el Señor que uno le diga así al Señor Señor no te enojes pero esto es lo interesante es que Dios estaba probándose real para Gedeón necesitaba eso Gedeón había escuchado de Dios Gedeón sabía lo como como lo habían librado al pueblo de Israel de Egipto sabía lo que Dios había hecho antes pero él estaba a experimentar lo que Dios podía hacer ahora y es exactamente eso lo que estaba haciendo Dios con Gedeón entonces le dice después esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió a la mañana siguiente la lana estaba seca pero el suelo estaba cubierto de rocío wow imagínese en detalles tan pequeños porque uno diría esas peticiones de Gedeón no pero hasta en esos detalles Dios estaba con él le estaba enseñando amén entonces a veces cuando estamos pasando por un enfrentando pasando cosas está bien pedirle al Señor señales está bien pedirle al Señor que nos afirme que nos ayude que nos muestre amén la tercera cosa que que el Señor trata con Gedeón lo vamos a ver y es que el Señor le enseña a Gedeón que su confianza no debe estar en el número y vamos a ver por qué jueces capítulo 7 el versículo del 2 al 4 entonces el Señor le dijo Gedeón tienes demasiados guerreros contigo si dejo que todos ustedes peleen contra los medianitas los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza por lo tanto dile al pueblo a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo que abandone este monte y se vaya a su casa así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron sólo 10 mil dispuestos a pelear un ejército enorme un ejército que podía posiblemente llegar a 100 mil hombres él convoca toca el cuerno y le salen 32 mil hombres y Dios le dice son muchos hombres Señor todos diríamos no Señor pero con 32 mil enfrentarte a 100 mil cómo le vas a decir que son muchos y el Señor le dice son muchos diles a todos aquellos que tienen miedo todos aquellos que quieren están con temor de ir a la guerra que se regrese de los 32 mil 22 mil se van 22 mil y se queda con 10 mil y si nosotros seguimos leyendo más adelante aún Dios le dice esos 10 mil aún es mucha gente y Él les lleva la prueba y sabe con cuánto se quedó Gedeón con cuánto se iba a enfrentar con 300 sí con 300 a un ejército enorme con 300 que le estaba enseñando Dios a Gedeón que no era el número de ese ejército el que le iba a dar la victoria sino que Él le iba a dar la victoria y a veces esto es tan importante porque si nosotros nos acostumbramos y tenemos sólo este sentimiento que nosotros somos los que obtenemos las cosas sí que alcanzamos victorias pero aquí le estaba Dios enseñando a Gedeón que cuando terminara esto lo único que iba a decir Gedeón sólo Dios lo pudo hacer amén entonces Él le enseña esto a Gedeón el número no es lo más importante después ¿cuántos saben que nuestras armas como dice la palabra de nuestra milicia no son carnales sino son espirituales y cuando uno va a enfrentar a un ejército tan grande uno pensaría son sólo 300 estos soldados tienen que estar armados hasta los dientes deben tener espadas deben tener escudos deben tener dagas tienen que estar equipados así como en la actualidad veríamos un comando de esos especiales con metralleta con cuchillo con todo o sea una tecnología de último lo último lo último así visores para infrarrojos todo o sea era tenía para ir 300 con una con una multitud un ejército gigante esos 300 tenían que ir armados y veamos cuáles son las armas que Dios usa para esa guerra le dice el Señor le enseña a Gedeón a pelear con sus armas ese es el cuarto punto ¿por qué? jueces 7 versículos 16 y 17 así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro después les dijo fíjense en mí cuando yo llegue al límite del campamento hagan lo mismo que yo si leyó conmigo cuáles fueron las armas que Dios le dio a estos 300 no les dio espada no les dio un escudo gigante no les dijo saben que llévense cada uno dos espadas llévense lanzas llévense lo que más puedan cojan lo que más puedan Dios les da un cuerno para hacer sonar una vasija de barro y dentro de eso le puso una antorcha y unos dicen y se están yendo a la guerra se está yendo a la guerra y esas son las armas y esto es lo interesante porque una victoria casi imposible una victoria casi imposible Dios la hace posible porque entonces en jueces en el capítulo 7 igual el versículo del 20 al 22 dice enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas con la mano y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento algo que aquí primero es clave ninguno de esos 300 guerreros le discutieron a Gedeón lo que tenían que hacer todos fueron obedientes posiblemente alguno estaba diciendo y con esto vamos a pelear pero todos fueron obedientes dice la palabra que Gedeón dividió a esos 300 en grupos en tres grupos de 100 que iban avanzando y le decía hagan todo lo que yo haga y esto es clave la unidad y esto es clave que cuando Dios nos está diciendo algo y nos y la autoridad también que está al frente y que nos está guiando que guardemos la unidad entonces ellos comienzan y decían que enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón como les decía antes cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron esto es clave y observaron vieron el resultado de eso como los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga a sus ojos en las posibilidades naturales Israel y Gedeón no tenían posibilidades pero los ojos de Dios y con Dios ellos podían tener una gran victoria y dice que la gente comenzó a huir corriendo de un lado a otro y cuando los tres los trescientos israelitas tocaron los cuernos de carnero el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas los trescientos tocaron los cuernos y dice que Dios provocó que los guerreros en ese campamento sacaran sus espadas y pelearan entre sí es por eso que era una victoria casi imposible pero Dios la hizo posible ahora posiblemente algunos de nosotros está pasando por eso algunos de nosotros está pasando por por circunstancias tal vez una enfermedad alguna situación alguna relación algunas cosas y tú le ves realmente casi imposible salvar eso pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios si nosotros nos encomendamos a Dios como lo hizo Gedeón tenía dejó que Dios le cambiara la manera de verse de pensar confió en Dios aun cuando dudaba tal vez estaba no sabía qué hacer le pidió a Dios guía señal para avanzar Dios le enseñó que no eran no eran cuantos estaban con él sino quién estaba con él Gedeón se aseguró de algo que Dios esté de su lado la otra cosa que le enseñó es que Dios no pelea con las mismas armas naturales que a veces peleamos él pelea con las armas espirituales y por último la gran lección que tuvo todo el pueblo de Israel y aun Gedeón al ver eso y esa gran victoria lo único que podían decir es que sólo Dios lo pudo hacer amén bueno tal vez esta noche también allá del otro lado escuchaste esto y te diste cuenta que que necesitas a ese Dios que necesitas alguien que que te saque de esa situación tan difícil que te dé esta nueva oportunidad que diga Señor necesito virar la página necesito un nuevo comienzo necesito tener esta victoria de esto que me he pensado que es imposible pero sé que tú lo puedes hacer y déjame decirte que la única persona la única persona que te puede dar esta oportunidad y te puede dar un nuevo comienzo o sacarte del problema más grande o de la situación más difícil se llama Jesús Jesús lo hizo todo Jesús puede cambiar Jesús puede borrar el pasado dejar atrás del pasado y decirte comencemos de nuevo conmigo y si tú esta noche quieres hacer esta oración de recibirle a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador yo te pido que en este momento tú puedas cerrar tus ojos y inclinar tu rostro y vas a repetir después de mí Padre celestial en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti esta noche reconociendo que soy pecador reconociendo que he hecho las cosas mal Señor y te pido perdón me arrepiento de mis pecados me arrepiento de mis malas acciones Señor pero yo te pido y yo quiero esta noche recibirte como mi Señor y mi Salvador yo creo que tú moriste en la cruz pero que también resucitaste yo creo que tú me puedes dar una vida nueva contigo Señor te doy gracias hoy te recibo en mi corazón hoy creo en mi corazón Señor que tú estás conmigo de aquí en adelante a ti te confío mi vida en el nombre de Jesús te doy gracias gracias Padre gracias Espíritu Santo por recibirme hoy en tu familia en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amén así que el Señor les bendiga y bienvenidos a la familia de Cristo a la familia de Cristo Dios todo otra gracias y do Pierce hoe tengo hat ketchup 岸 general